Hola, este es el primer video de la lección 5 donde vamos a empezar el tratamiento de filtrado en el dominio del espacio. En esta clase lo que vamos a ver es repasar un poco lo que vimos en el video anterior sobre operaciones, sobre los valores de vecindades y vamos a extender los conceptos que en cursos pasados se revisaron sobre sistemas lineales, los vamos a extender a dos dimensiones. Entonces vamos a repasar los conceptos de invarianza a la traslación y de linealidad, vamos a extender la convolución a dos dimensiones y analizar un concepto nuevo debido a las dos dimensiones que vamos a llamar separabilidad y vamos a introducir el concepto asociado de la correlación. Bien, en videos anteriores vimos que las operaciones en el dominio del espacio hay de diferentes tipos. Vimos operaciones geométricas que implica transformar por ejemplo una imagen, simplemente rotarla o escalarla o trasladarla. Esas operaciones geométricas. Vimos operaciones sobre valores de pixeles, que es tomar una imagen y tomar cada pixel y mapearlo en la misma posición pero a un nuevo valor de pixel. Por ejemplo vimos la ecualización de histograma. Las transformaciones de dominio las trataremos en lecciones posteriores. Y lo que nos compete ahora es repasar el concepto de operaciones sobre valores de vecindades. Volvemos a nuestro concepto de procesamiento digital de imágenes que tiene una imagen de entrada A y una imagen de salida B. Entonces, en un procesamiento de valores de vecindades lo que vamos a hacer es tomar un pixel, por ejemplo aquí cerca del ojo de Elena, y vamos a definir una vecindad alrededor de ese pixel y el nuevo valor en la imagen resultante va a ser calculado como una operación sobre todos los valores en esa vecindad. Entonces, matemáticamente lo que vamos a ver es que la imagen B de salida B es todo el conjunto de pixeles B dados por una posición X y un valor D, donde la posición X va a ser la misma posición X en la imagen de entrada, pero el valor D va a estar dado por una transformación de todos los valores de los pixeles en una vecindad cerca del pixel A. O sea, toda la vecindad que tenemos por ahí, que ya vimos diferentes tipos de vecindades. Bien, este tema puede verse de diferentes métodos, nosotros vamos de hecho a repasar en los videos diferentes técnicas de hacer esto, pero quizá la más importante y más usada es la relacionada con sistemas básicos. Entonces, vamos a reconocer tres tipos de problemas básicos, elementales o fundamentales que vamos a tener en este procesamiento. Imaginémonos que tenemos un sistema que hace una transformación T de una imagen A hacia una imagen B. Entonces, vamos a llamar simulación cuando nosotros conocemos T, conocemos A, y entonces vamos a determinar quién es B. Esto se llama simulación por razones históricas, pero por supuesto que en el procesamiento de imágenes es lo que haremos normalmente. Tenemos un algoritmo diseñado que va a tomar una imagen A y va a producir una imagen B. Tenemos el siguiente problema, que es el problema de la reconstrucción. En el problema de reconstrucción, conocemos qué hace T, conocemos quién es B, y lo que queremos encontrar es A. Ejemplos de este tipo de problemas, por ejemplo, serán en lo que se llama Image D-Blurring. En español sería como aumentar la nitidez de una imagen, por ejemplo, que se capturó con la cámara en movimiento, entonces quedó la imagen movida y queremos reconstruir eso. Esto es lo que haríamos aquí. Bien, el último problema sería el problema de identificación, y es cuando conocemos que tenemos una imagen A y tenemos una imagen de salida B y queremos encontrar el sistema que transforma esa entrada A en esa salida B, eso es lo que llamaríamos identificación del sistema T. Bien, este tipo de problemas se maneja bastante con teoría de sistemas, de la misma que se usa en procesamiento de señales tradicional. La pregunta es, bueno, ¿qué va a diferenciar el procesamiento digital de imágenes con el procesamiento digital de señales tradicional? Pues lo primero es que ahora estamos trabajando con señales en el espacio y no en el tiempo. Esto que parece obvio tiene implicaciones fuertes. Por ejemplo, en el tiempo la causalidad es un gran problema. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente los sistemas yo los tengo que diseñar para que reaccionen solo después de que ocurrió un evento. Cuando tenemos señales en el espacio, la causalidad no es tanto problema porque se transforma el problema de causalidad simplemente ver píxeles a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo de donde está mi posición actual. Así es que lo que antes era muy difícil de ver el futuro y ver el pasado, ahora simplemente se transforma en un problema de ver a la izquierda, a la derecha o arriba o abajo. El otro detalle, bueno, es obvio, estamos aumentando el número de dimensiones. Antes teníamos una única dimensión temporal, ahora vamos a estar trabajando con dos dimensiones espaciales. Bien. Entonces, primer concepto que nos interesa repasar, que ya conocemos del procesamiento digital de señales, pero es bueno repasarlo con imágenes. Asumamos que tenemos nuestro sistema que hace la transformación T de la imagen A, o sea, entra A, el sistema la transforma en una imagen B. Matemáticamente podemos generalizar esto para diferentes funciones. Tendremos, por ejemplo, la imagen A sub I va a ser transformada en una imagen B sub I, donde I puede ser 1, 2, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como lineal vamos a definir un sistema que cumple la propiedad de superposición. ¿Qué quiere decir eso? Que si para cada imagen por separado tenemos esta reacción, entonces, si yo combino linealmente las entradas como se presenta acá, o sea, tomar la imagen 1, escalarla por un factor, sumarle la imagen 2, escalada por un factor, y a esa nueva imagen combinada linealmente, yo la transformo, eso va a ser lo mismo que tomar cada imagen por separado, transformarla y combinarla linealmente. Cuando este principio de superposición se cumpla, vamos a decir que mi sistema es lineal. Bien, esto lo podemos extender a más de dos imágenes, en realidad es simple de demostrar, porque si es lineal, yo puedo sustituir esta imagen A2 por una suma de otras dos señales, y ahí empiezo a aplicar el principio recursivamente. Bien, entonces, en general, si yo tengo N imágenes de entrada, entonces, si yo introduzco al sistema la suma de una combinación lineal de las N entradas a sub I, entonces, esto va a ser lo mismo que combinar linealmente las transformaciones que hace el sistema de cada imagen por separado. Cuando esto se cumple, entonces, de nuevo, el sistema es lineal. La transformación de A sub I, según este gráfico que tenemos por acá, es lo que vamos a llamar B sub I. Entonces, transformación de A sub I es lo que se convierte en B sub I. Bien, invarianza a la traslación es lo que en el tiempo llamaríamos invariante en el tiempo. ¿Qué significa esto? De nuevo, volvemos al sistema, yo le introduzco la imagen A y este sistema me produce una imagen B. Entonces, yo voy a decir que el sistema es invariante a la traslación, en inglés a esto se le dice Shift Invariant. Bien, ¿es invariante la traslación? Sí. Cuando yo traslado la imagen, entonces, lo que voy a obtener es la misma señal B, pero traslada. ¿Ok? O sea, si yo traslado la imagen, matemáticamente la expresamos de esta forma, simplemente va a ser lo mismo que pasar la imagen trasladada por el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo introduzco aquí una imagen que tiene alguna forma en concreta y esto reacciona transformando esto digamos a un círculo, pues entonces, si yo le introduzco esta imagen trasladada, o sea, si me voy a graficarlo aquí encima, digamos, si yo traslado esta imagen para que esto me quede acá, entonces la salida va a ser exactamente la misma respuesta que tenía antes, pero trasladada. En exactamente las mismas coordenadas de traslación. Bien. Entonces vamos a hablar de sistemas LTS. Antes hablábamos de sistemas LTI en el espacio, perdón, en el tiempo, es que hablábamos de sistemas LTI. Antes era Linear and Time Invariant o sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ahora tenemos sistemas lineales e invariantes a la traslación. ¿Ok? Al igual que en sistemas LTI, la importancia de tener sistemas LTS es que nos va a permitir derivar la convolución. Para poder derivar la convolución necesitamos partir una imagen en sus componentes elementales de alguna forma matemática. Y para hacer esa partición nos vamos a basar en el impulso unitario ahora bidimensional. Nuestro delta Dirac o impulso unitario más formalmente mejor sería delta de XY es lo mismo que el delta unidimensional evaluando X multiplicado por el delta unidimensional multiplicando Y. Si ustedes se acuerdan el delta unidimensional de N es una función que es cero siempre exceptuando en cero que tiene valor uno. ¿Ok? Entonces, si producimos esta señal bidimensional como el producto de estas dos simplemente vamos a tener cero en cualquier par XY exceptu cuando tanto X como Y sean cero. En otras palabras, si tenemos nuestro sistema coordenado opa voy a graficarlo mejor con líneas rectas tenemos nuestras coordenadas entonces asumamos que todos los puntos que tenemos acá son los valores exceptu que este punto sea cero este es uno esto es menos uno menos dos digamos que esto es uno cero menos uno menos dos entonces tenemos solo en cero vamos a tener el valor uno y en el resto de los puntos vamos a tener los valores cero ¿Ok? Bien, entonces ¿Cómo puedo extraer un único pixel de una imagen? Digamos el pixel en la posición U y V vamos a representar el pixel aquí está en el centro este pixel tendrá algún valor que sabemos de la representación por funciones de imágenes que será F de V ¿Ok? pero yo quiero no la imagen completa yo quiero obtener única y exclusivamente el pixel en esta posición entonces lo que vamos a hacer es tomar la función F de XY o la función F de V en este momento sería equivalente y la multiplicamos por el delta de X menos U Y menos V ¿Ok? así entonces también en representación tridimensional antes esto tenía valor 1 solo el delta de XY pero ahora aquí tenemos un nuevo valor que está dado prácticamente por F de V digamos recuerden que este producto de dos funciones va a ser cero siempre excepto cuando este argumento aquí sea cero y cuando este argumento de acá sea cero o sea si X es exactamente igual a U por lo tanto X es igual a U es que tenemos el valor aquí F de UV Bien entonces ¿Cómo podemos reconstruir a partir de los pixeles individuales toda la imagen? Bien entonces veamos aquí una imagen vamos a asumir que estos pixeles aquí tienen valor cero ¿Ok? estos pixeles aquí tendrían valor 1 este pixel aquí tendría valor 2 y este digamos que tiene un valor 3 ¿Ok? Entonces representando esto así como una imagen en tres dimensiones tendríamos los delta de Irak aquí correspondientes están representados con magenta los pixeles 1 los pixeles 0 no tienen ninguna altitud los pixeles 2 están aquí representados en azul y el pixel en 3 en verde Bien entonces lo que vamos a hacer es reconstruir esta imagen a punta de los pixeles individuales lo que vamos a tener que hacer es simplemente sumar cada pixel a la imagen y esto lo hacemos con la suma de UV que esto es una forma sencilla de decir la suma de para todo UV de la suma de para todo UV de el resto Bien ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos cada pixel por separado tenemos la función evaluada en el UV y un delta de Irak que le da la posición en la imagen a este valor de función ¿Ok? Esta suma que tenemos acá es la convolución de la imagen con el delta de Irak ¿Ok? Ya vamos a vean que es muy muy parecido a la convolución en una dimensión con la única diferencia de que ahora tenemos dos argumentos en las funciones ¿Ok? Vamos a generalizar la respuesta del sistema asumamos que tenemos un sistema vamos a borrar aquí que entra la señal F de XY y a este sistema responde con T y produce la señal G de XY ¿Ok? Vamos a asumir que el sistema es LSI o sea lineal e invariante de la traslación ¿Cómo sabemos que reacciona esto? simplemente va a ser G es igual a la transformación de F de XY F de XY ya vimos que está dada por la convolución de F por el delta de Irak que es esta ecuación que acabamos de derivar en la transparencia anterior bien si el sistema es lineal observen algo aquí para un UV particular el delta es cero siempre excepto cuando X es igual a U y cuando Y es igual a V esto lo que quiere decir es que para ese valor en particular la única constante que sobrevive es este F de UV o sea para todo fin práctico dando un UV constante aquí de la suma esto se comporta como una constante como la constante de la combinación lineal que hace un momento llamamos CAS bien entonces si el sistema es lineal la transformación de una suma de ponderaciones de funciones va a ser igual a la suma de la transformación de bueno de todo esto que está aquí adentro pero esto es una constante para todo nuestro fin práctico así es que lo puedo sacar entonces tenemos ahora F por acá y la transformación que haga el sistema de la respuesta al impulso ok a esta a cómo reacciona el sistema ante un impulso lo vamos a denominar H ok o sea si yo tengo aquí un sistema le estoy introduciendo delta de XY tenemos el sistema a la salida del impulso de Irak le voy a llamar H de XY como el sistema es invariante de la traslación o sea y la S entonces lo único que le va a pasar a H cuando yo desplace el delta de Irak es que va a desplazar H de la misma forma ok esta forma que tenemos aquí esta sumatoria es precisamente la definición de la convolución bien y lo vamos a representar igual que antes con el símbolo asterisco la convolución de F con H ok donde de nuevo la respuesta al impulso es cómo reacciona el sistema ante un impulso bien solo una nota al margen en bastantes libros y por razones históricas a la respuesta al impulso en el procesamiento digital de imágenes se le denomina con bastante frecuencia el PSF de Point Spread Function o traducido a la función de dispersión puntual esto viene de motivos de óptica que cuando ustedes tenían digamos una pantalla totalmente oscura voy a apuntarla aquí de negro y del otro lado de esta pantalla ponen una fuente de luz no sé qué fuente de luz estoy dibujando déjenme dibujar algo mejor tienen una fuente de luz entonces esta fuente de luz vamos a tirar rayos de luz por allá pero la pantalla no va a dejar pasar rayos de luz más que por un pequeño agujero blanco en el centro ok entonces aquí tienen un rayo de luz digámoslo así y por aquí tienen un sistema óptico de proyección y tienen una pantalla de proyección vamos a poner aquí ok entonces ojalá esto tal vez hecho con un láser pero de la historia digamos que dejan pasar un rayo de luz lo proyectan por acá aquí va a aparecer no el punto exacto de luz bueno va a aparecer también todo oscuro pero digamos que va a aparecer alguna forma aquí un poquillo más dispersa de este punto por eso se llama el Point Spread Function forma de dispersión puntual cómo se proyecta este punto en la pantalla de ahí viene el nombre que si ustedes lo ven es igual tengo un impulso aquí y lo que quiero ver es cuál es la respuesta del sistema analógico digamos a ese impulso esto se ha proyectado en la parte digital y por eso en bastante literatura van a encontrar descripciones de la PSF del sistema o la función de dispersión puntual para homologar terminologías con el procesamiento digital podemos seguirlo llamando la respuesta al impulso bien también tengo que anotar que en el procesamiento digital además esto lo voy a anotar aquí al margen porque ya lo vamos a estar usando y me van a escuchar a mí usar términos además de PSF vamos a estar describiendo cuando ya lo hacemos totalmente discreto a este HD de XY lo vamos a llamar máscara lo vamos a llamar kernel o el filtro ok entonces estos son términos con los que vamos a mencionar los mismos usualmente lo que a mí personalmente me van a estar escuchando hablar es de máscaras y de kernels bien analicemos un poco la fórmula de la convolución entonces tenemos aquí la convolución de F con H va a estar dada por la suma para todo U y V de F de V por H de X menos U Y de V esto tiene cierta interpretación geométrica el primer paso vamos a verlo aquí el primer paso observen el menos V el menos U y menos V observen que la variable de sumación es precisamente U y V con este menos U y menos V lo que estamos haciendo es rotando la imagen 180 grados ¿por qué? porque la estamos invirtiendo en X y también la estamos invirtiendo en Y lo cual es equivalente a rotar la imagen 180 grados pueden pueden hacerse sus propios esbozos para observar que es exactamente lo mismo bien una vez que los roté necesito sumarle X y Y que son exactamente las coordenadas del pixel de la imagen resultante que ando buscando ok imaginemos que esto se llama G de X coma Y yo ando buscando exactamente para un punto X y Y dado ando buscando cuál es el valor ese valor necesita todo este cálculo y entonces lo que tengo que hacer observen es bueno primero tome la máscara o el kernel o el filtro o el PSF o la respuesta al impulso que son todos los mismos nombres para H lo roté luego lo trasladé de modo que el origen de esta máscara quede exactamente en X y en Y ok esta sería la segunda fase luego lo que tenemos que hacer es multiplicar punto a punto esa máscara invertida y trasladada con X y Y hacemos el producto punto a punto para todos los valores de la máscara y sumamos todos esos valores ok es como el equivalente a un paso de integración entonces esta suma de todo es como un paso de integración sumamos todos los valores y los asignamos al al valor de G de XY bien esta es una interpretación muy parecida la interpretación de la convolución unidimensional esta fórmula tiene otra manera de ser analizada que en el tiempo no es tan frecuente de utilizar pero en imágenes sí porque nos permite implementar algoritmos muy eficientes cuando no hay que convolucionar toda la imagen sino solo ciertos segmentos si ustedes observan esta fórmula y de hecho del modo en el que hemos derivado esta transformación lo que estamos haciendo es tomar la máscara que es H y la estamos acumulando por decirlo así en cada posición de cada pixel ponderada por el valor de la imagen que quiero decir con esto vamos a ver si lo logro graficar tenemos la imagen original y digamos que en esta imagen aquí tenemos el valor 1 en el primer pixel entonces lo que yo voy a hacer es voy a tomar la máscara que digamos que es una imagen de 3x3 y la voy a acumular exactamente aquí o sea simplemente voy a inicializar por decirlo así la imagen destino que llamemos a esto G la voy a inicializar con 0 y ahora lo que voy a hacer es tomar y sumar todos los valores que tenga la máscara esta que estoy la respuesta al impulso por decirlo así y la voy a sumar en esta posición luego voy a tomar el pixel la voy a sumar multiplicada por 1 que es el valor del pixel digamos que en el segundo pixel vale 2 entonces cuando yo coloque la máscara sobre el segundo pixel que quedaría por acá yo voy a multiplicar esos valores por 2 cada valor y lo voy a sumar a este acumulador G etcétera etcétera o sea simplemente es colocar la máscara ponderarla por el valor del pixel correspondiente y acumularla en G esa es otra forma de ver la convolución si ustedes analizan es la misma ecuación es exactamente lo mismo de hecho lo que si ustedes lo ven cuando en esta otra forma de verlo estamos calculando un punto Y un punto XY particular de un solo tiro o sea de un de un solo con esta reflexión y todo eso vamos a obtener quien es el valor de X y para eso yo tengo que recorrer la función original varias veces en esta segunda manera de verlo yo no calculo el valor de XY de una sola vez sino que luego del proceso de toda la acumulación voy a tener el valor que es porque la primera vez afecto un vecindario completo corro la la máscara afecto ahí sus vecinos si sigo corriendo la máscara hasta que yo termine con todos los pixeles yo voy a poder observar cuál es el valor en cada pixel bien vamos a a profundizar este tema bueno nada más explicarlo de nuevo aquí tenemos voy a eliminar esto que no nos interesa una representación bastante sencilla de digamos una imagen y la máscara entonces la idea es como les digo bueno si tenemos esta segunda manera de ver la convulsión lo que vamos a tener que hacer es tomar esta máscara multiplicarla por el valor que tengamos aquí digamos que 0 entonces sumaría nada digamos que este valor blanco es 3 entonces multiplicaría 3 por todos los valores que aparezcan en esta máscara y los acumularía digamos 3 por 3 9 este 9 lo acumularía en esta posición 3 por 3 9 lo acumulo en esta posición otra vez 9 lo acumulo en esa posición 9 en esa posición aquí acumularía 3 en esa posición aquí 12 en esa posición etcétera etcétera luego me corro otra vez acumulo 0 eso no va a producir nada me corro por acá 0 eso tampoco pasa nada etcétera etcétera ustedes observan aquí que bueno yo estoy colocando la máscara cuando la traslado para explicar este proceso la estoy colocándola de modo que quepa totalmente dentro de la imagen posteriormente observaremos que hay varias formas de considerar cuando yo coloco la máscara en el borde entonces que tengo que hacer en este borde para considerar estos pixeles pues hay varias formas pueden asumir que es 0 pueden asumir que los pixeles se mantienen constantes que esta imagen es periódica etcétera etcétera después iremos profundizando en ese tema bien esa es una forma de verlo la otra forma que vimos es tomamos la máscara la rotamos ok y ahora cuando yo pongo esta máscara aquí yo sé que el pixel que va aquí sería 3 multiplicado por el valor que tenga esa imagen que digamos que es también 3 entonces estaríamos 9 más 2 por 3 en este lado sería 6 entonces llevamos 15 más 4 por 3 12 llevamos 27 etcétera etcétera y al final cuando termine de acumular el valor lo colocaré por acá luego corro la máscara hago todos esos productos digamos pixel a pixel con los valores de la máscara y al final el valor acumulado es lo que hay que poner en este pixel como ustedes ven es un proceso bastante costoso computacionalmente hablando para poder calcular el valor de aplicar la máscara a cada pixel bien propiedades de la convolución en dos dimensiones se mantienen las mismas que en una dimensión vamos a tener que la convolución es conmutativa es decir yo puedo convolucionar A con B y es lo mismo que convolucionar B con A o sea da igual si ustedes tienen lo que consideraban antes como máscara ahora lo consideran como imagen y lo que antes consideraban como imagen ahora lo consideran como máscara y la salida va a ser la misma B bien la convolución es asociativa o sea ustedes si tienen la convolución de A con B con C es lo mismo si convolucionan primero A con B y el resultado con C o si convolucionan A con el resultado de convolucionar B y C además es distributiva respecto a la suma o sea ustedes pueden convolucionar A con una suma y eso es lo mismo que convolucionar A con B más A con C bien entremos a la parte algorítmica que tan caro va a ser implementar esta convolución una diferencia también fundamental entre el procesamiento de imágenes bidimensionales con el procesamiento de señales digitales unidimensionales es que el crecimiento de cálculos crece al cuadrado con la dimensión horizontal vertical de la imagen o sea antes teníamos una imagen aquí que tuviese n muestras entonces casi todos los algoritmos van a crecer con ODN pero ahora si nosotros tenemos una imagen donde aquí tenemos n pixeles y aquí tenemos n pixeles entonces el número de pixeles que tenemos aquí es n cuadrado eso vamos a decir entonces que los algoritmos usualmente van a ser ODN cuadrado simplemente porque el número de pixeles va a crecer con el cuadrado de n digamos bien entonces queremos analizar que tan caro es el proceso de convolución en cuanto a número de multiplicaciones y de sumas requeridas asumamos que nuestra imagen F tiene R filas y C columnas o sea tenemos aquí R filas y tenemos aquí C columnas esta es la imagen F de XY ok asumamos que tenemos el kernel o la máscara o el núcleo o PSF respuesta al impulso como quieran decirle y esta función H va a tener n filas y vamos a tener m columnas ok donde estas filas y columnas las vamos a llamar aquí desde X inicial hasta X final y esto igual vamos a tener desde Y inicial hasta Y final ok recuerden que en imágenes se usa un sistema izquierdo así es que los Y menores van a estar arriba de la imagen bien entonces observen que Y final menos Y inicial más 1 es lo mismo que n y X final menos X inicial más 1 es lo mismo que m ok bien podemos si tenemos una máscara finita entonces vamos a poder replantear la suma de convolución de esta forma de modo que aseguremos que cuando yo voy a calcular el valor digamos de g sigamos usando aquí g para no hablar de la convolución entera cuando yo quiera calcular el valor para el punto XY lo único que tengo que hacer es recorrer todos los pixeles de la máscara multiplicarlos por sus correspondientes puntos en la imagen situados debajo de la máscara cuando coloco la máscara reflejada en la posición X y hago las sumas correspondientes ok bien entonces observen que la máscara va a tener en total n por m pixeles ok la imagen en total va a tener R por C pixeles para calcular un pixel yo voy a necesitar K productos ok porque yo tengo la máscara si esta es mi imagen yo voy a tener la máscara aquí superpuesta yo voy a tener que multiplicar este pixel con su correspondiente valor en la imagen digamos que esto lo está haciendo en 3D y entonces para cada pixel de la máscara necesito hacer el producto con su correspondiente pixel en la imagen por lo tanto necesito K productos y ustedes saben que bueno cuando empiezo a sumar ese producto más este producto más este producto etcétera etcétera cuando calculo el último producto en realidad solo usé K-1 sumas ok entonces por pixel requiero K-1 sumas y K productos ahora mi imagen tiene R por C pixeles lo que quiere decir que R por C que es lo mismo que S que yo voy a requerir S por K productos o sea simplemente tomar el número de productos y por el número de pixeles S por K productos y S por K-1 sumas ok es bastante caro el algoritmo como es tan caro entonces vamos a prestar atención a un tipo muy particular de kernels o de máscaras que es lo que vamos a llamar filtros separables un filtro es separable si a la función en dos dimensiones yo la puedo describir como un producto de dos funciones de una dimensión de esta forma ok mi H de XY es igual a H horizontal digamos de X por H vertical de Y esto si nosotros representamos a los a las componentes como vectores y a H como matriz recuerden que tenemos representaciones de esto como funciones o como matrices entonces como matriz esto es equivalente a un producto externo y como hacemos el producto externo simplemente colocamos primero recuerden que tradicionalmente el producto punto cuando ustedes tienen dos vectores lo que hacen es transponer el primer vector para que les quede horizontal y lo multiplican por el segundo vector de tal modo que cuando hacen el producto al estilo matrices será este elemento por este elemento más este elemento por este elemento más este elemento por este elemento etcétera etcétera y al final nos da un escalar este es el producto interno o producto punto ok sería un vector transpuesto por el otro vector en el producto externo lo hacemos al revés tenemos digamos este vector 1,2,3 y lo vamos a multiplicar por este vector 1,2,3 y lo que vamos a hacer es exactamente lo que dice esta fórmula vamos a tener este valor por este valor va aquí digamos en este caso este valor por este valor va aquí este valor por este acá 2 por 1 es 2 2 por 2 es 4 2 por 3 es 6 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 9 ok entonces este sería el producto externo entonces esto que tenemos aquí sería una máscara separable que la podemos separar en un filtro vertical 1,2,3 vertical y este otro filtro horizontal ¿qué ganancias nos da eso? vamos a ver vamos a replantear la convolución ahora con los filtros separables ok vean que h yo lo puedo separar como el producto usando nada más la parte vertical y la parte horizontal por la parte vertical esta es la suma de convolución como siempre y el detalle es nuestra variable aquí de suma es u ok quiere decir que todo este término que está acá no depende de u porque depende de v entonces yo lo puedo sacar de la suma entonces yo puedo sacar esta suma y me queda esta suma por acá ¿cómo interpreto esta suma? vamos a ver yo lo que voy a tener aquí es u que va a recorrer la máscara mi x es constante es el punto que yo quiero calcular por decirlo así y en toda esta suma v es constante esto quiere decir que yo estoy tomando mi imagen y yo la estoy filtrando con una máscara unidimensional ok que se va a correr fila por fila o sea yo tomo esta máscara y voy a recorrer en una fila nada más y es un filtro en una dimensión o sea no va a crecer con el cuadrado de los pixeles sino solo con el número de pixeles cuando entonces esta suma lo que está haciendo es por decirlo así filtrándome fila por fila ok la imagen al resultado de este proceso de convolución que solo me filtro horizontalmente yo voy a filtrarlo ahora con el filtro vertical o sea el resultado de esto yo voy a aplicarle ahora una máscara que se va a desplazar horizontalmente y entonces el resultado es es el mismo que antes si el filtro es separable pero requiero menos muchas menos productos y sumas vamos a contarlo de nuevo vamos a ver en una fila yo voy a requerir M productos recuerden que M era el tamaño de la máscara vamos a devolverme M es cuántas columnas tiene una máscara y N es cuántas filas tiene una máscara vamos a apuntarlo de nuevo aquí así es que esto es M y esto es N ok pero yo esto lo separé como un producto de esta forma entonces para una fila voy a usar este filtro que tiene M columnas digamos entonces voy a necesitar M productos más M-1 sumas luego del resultado eso es para un pixel ¿verdad? la fila completa voy a requerir M por C porque C es el número de pixeles que tiene una fila y bueno entonces simplemente C por M-1 sumas ahora cuando hago el producto de todas las filas el número de todas las filas es R ok y R por C lo habíamos llamado S ok y lo mismo es todo este término que teníamos acá multiplicado por R que es lo mismo que S por M-1 sumas bien acabo de hacer el proceso de filtrado horizontal ahora empiezo con el filtrado vertical el pixel de una columna voy a requerir N productos porque es el tamaño de este filtro que tenemos acá y N-1 sumas igual que antes voy a requerir entonces multiplicar esto por R que es el número de filas que tiene la imagen para haber calculado una columna completa y todas las columnas entonces simplemente multiplico por el número de columnas que es N-S bien entonces el proceso total sería la suma de haber filtrado esto serían columnas y este fue el proceso de filtrar filas entonces yo sumo cuantas columnas más cuantas filas y lo que llego es que necesito S por N más M contra productos y S por N más M menos 2 sumas entonces asumamos por ahora para poder hacer la comparación entre el método separable y no separable asumamos por ahora que tenemos una imagen cuadrada y una máscara cuadrada que N es igual a M y que R es igual a C entonces con las máscaras no separables yo necesito R al cuadrado por N al cuadrado productos y R al cuadrado por N al cuadrado menos 1 sumas y para la máscara separable necesito en vez de N al cuadrado 2N vean que si por ejemplo mi N que es el tamaño de la máscara fuera 9 aquí estoy diciendo que necesitaría por este factor 81 productos mientras que si esto es 9 aquí solo necesitaría 18 productos o sea el crecimiento cuadrático de N es terriblemente malo en el sentido de que necesitamos mucho poder computacional para hacerlo mientras que si la máscara es separable pasamos de un factor cuadrático a un factor lineal para en complejidad computacional igual el número de sumas mientras que aquí tenemos N al cuadrado aquí pasó a ser N entonces es un algoritmo de O de N al cuadrado contra O de N si no han visto esta anotación les recomiendo que la busquen en la wikipedia es la anotación de complejidad algorítmica lo que dice es que tan como escala el algoritmo cuando crece el tamaño de los datos que tenemos que procesar bien una operación que ya sabemos del procesamiento digital de señales que está muy relacionada con la convolución es lo que llamaremos correlación la correlación que aquí voy a usar el símbolo círculo abierto es igual a la convolución de la máscara pero sin reflejar o sea aquí más bien ponemos que es la convolución con la máscara reflejada y a lo que me refiero sin reflejar es que cuando este menos x y menos y aparezcan acá no nos va a parecer reflejada la máscara ok o sea aquí simplemente vamos a tener más u y más v mientras que en la convolución teníamos menos u y menos v esto lo que quiere decir es que yo hago el proceso el mismo proceso que les expliqué para la convolución pero sin haber rotado 180 grados la máscara ok y esta correlación al igual que en el procesamiento de señales clásico se va a usar frecuentemente para encontrar patrones en imágenes o sea yo quiero encontrar lugares donde haya estructuras muy similares a la misma máscara que estoy usando entonces utilizo la correlación en resumen repasamos el concepto de operaciones sobre valores de pixeles y como caso particular vimos sistemas lineales invariantes a la traslación que nos permiten expresar el proceso de filtrado lineal como la convolución vimos el caso particular de máscaras separables y concluimos con un repaso muy rápido de lo que es la correlación en el próximo video vamos a ver ejemplos ya concretos de filtros lineales usados en suavizamiento de imágenes en mejora de detalles etc